últimamente está pensando que queda en un tercer puesto, porque está asociando que por la cantidad de gente que lo sigue en redes sociales, que es la gente que lo vota, va a quedar en un tercer puesto y todo va a estar entre Bautinico por la cantidad de gente que lo sigue. La diferencia es grande, sí, que quedó mal eso, pero para entender eso primero vamos a ver cómo fue ese video de presentación bastante pobre, bastante pobre, pero bueno, es lo que había. Si lo tenemos, lo podemos ver, perfecto, vamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les gusta? ¿Quién no? Bueno, titulares de noticias, titulares de notas de portales diciendo, bueno, que este GH, claro, ponen en writing de diciembre, no ponen en de ahora. No ponen el 11.3 de ayer, ponen los 23 puntos de diciembre. Por eso, bueno, a ver, ponen fragmentos de licha, qué sé yo, es raro, es raro el video. Fragmentos de crónica, fragmentos de notas de Infobye, fragmentos de Telefe Noticias, el vestido, Mauro en la peña de Morphe, furia por Nazareno, votación récord, que el gran hermano demuestra que la TV abierta no murió, trasciende fronteras el premio que le dieron hace un par de días, los streams oficiales, ni siquiera pusieron la gente en redes sociales. Yo no pretendo que me pongan a mí, pero sé que hace como una semana, dos, tres semanas atrás, no sé cuántos programas cumplió el stream oficial del canal y los llevaron a todos, a la faraona, a Bofe, a este y lo otro, no pusieron a nadie, que también gracias a ellos, la gente en redes se mueve por ellos también, porque si no, serían muertos esto. Hoy tuvieron picos de 13, 14 puntos, 15 puntos, pero igual es muy bajo. Ayer tuvieron 11, fueron 4 puntos más, está bien, pero una vergüenza. Vero Lozano, la juntada de los furiosos en el obelisco, el Kun Agüero, por todo el quilombo del novio de Sabrina, cuando Arturito fue recibido por el chino hace tres días, Virginia en la hora de sex, Catalina en el videoclip del villano, encima algo que le sorprendió a Bauti, que yo dije innecesario, pasaron la noticia de paparazzi.com, donde se lo ve a él con la cotorrita al aire, o por lo menos lo que arranca, fue lo único que se mostró de él, a ver, yo estoy en la final, espero verme a mí, no ver a Licha entrenando en cortar por Lozano o ver a el Kun, no, no mostraron nada de los chicos, bueno, no sé si tenían muchos para mostrar a los chicos tampoco, pero bueno, lo único que mostraron de Bauti, lo único que han mostrado de Bauti en el afuera, de repercusión en el afuera, porque en la casa pueden tener cosas, ponele, porque algo sí mostraron, pero estamos hablando de repercusiones en el afuera, lo único que Bauti quedó como medio shockeado es por el tema de que se lo mostró en pelotas en el baño, también su cantidad de vistas en los videos que tiene acá en YouTube, con su tema, con la canción, récord de 12 millones de vistas y más de un millón y medio en Spotify, acá está, Bautista se bañó en Gran Hermano y se le vio todo, el video del que todos hablan, encima el video, lo subí yo también, lo subimos varios encima. No te extraño, no me hace daño verte otra vez Claro, la cara diciendo, pero eso se habla de mí afuera, de eso? ¿Me estás jodiendo de eso se habla? Captura de Twitter, random, rara, sobre el casamiento, o sea, no tenía nada de explicación, captura de Twitter, esto, acá vamos con el tema este, Bautista, 846.000 seguidores, Nicolás, un total de... Pará. ¿Cuánto tiene Nico? Nico tiene 412.000, ¿puede ser? Y Emma quedó en 376.000. A ver, los que más tienen es Manzana, Coti y Furia, ¿no? Ya no queda nada, el próximo domingo conoceremos a... Es muy raro, un video muy raro, muchas capturas de pantalla, horrible el video en sí. Vamos a ver ahora, por favor, la casa en vivo, donde Emma quedó un poquito sorprendido por la diferencia de las personas que lo siguen a él, entre los tres, entre los dos bros, y él, 320.000 tengo nada, no tengo absolutamente nada. Tenemos el video, a ver, lo podemos pasar, ponelo, por favor, vamos. 320.000 tengo yo, nada. 320.000. 370.000. 800.000. ¿Y vos? No sé, amigo. ¿Cuánto? 320.000. ¡Una banda! Bueno, mira, ¿cuánto soy yo? A ver, no tiene más señales que yo. Bueno, no tiene nada que ver, boludo. Nada, nada. Te entiendo, te entiendo, Emma, así. No haciendo nada tiene eso, ya lo sé. Pero igual se pueden comprar, muchachos. ¡Una madre! ¿Viste que te dije que te había... No, es que sí, no lo sabías, a ella. ¿No? No. No, lo supuse, amigo. ¿Sabías? No, lo supuse. Voy a ver. No lo sabía. ¿En serio? No te creo. ¿Cómo está? Lo supuse. Por ahí yo que sí. Por ahí alguien, yo que sé. Mi amor, mirá qué es esto. Pero bueno, no tener seguidores. O sea. Bueno, espero que no sea solo por, no sé, por salir bien en una foto. Capaz fue por el video en pelota, boludo. Así te lo... A ver. Uno cuando está en esa posición de estar en la final ahora con los chicos, va a comparar todo. Emma estaba así. Capaz que otros chicos no estaban. A ver, yo no lo veía al primo el año pasado. A ver, expectante, así, viendo a ver qué pasó conmigo. Emma estaba muy ansioso por eso. Nicolás también. Entonces, uno se compara. No es buena las comparaciones. No se comparan con nadie nunca. Pero Emma se compara con los chicos y internamente supongo que debe pensar como este boludo que habla 45 pelotudeces por día tiene más gente que yo. Supongo que debe pensar eso con lo que uno ha visto de Emma y cómo lo ha criticado a Nico. Entiendo eso en la cabeza. Entiendo también que hay personas que tienen 3, hay personas que tienen 40.000, hay personas que tienen 5 millones. Cada uno pretende cosas. Pero bueno, él se compara con los chicos. Yo con 300.000, ¿sabe qué? Antes de lo feliz. Pero hay gente que comparado con lo otro, si este tiene este y yo no tengo nada, era pucha que lo parió. De esa manera estaba Emma bastante... No estaba mal, pero estaba como dale, sorprendido. Pero tenemos más repercusiones de lo que está pasando ahora en la casa. Igual ahora vamos a ver la casa en vivo. Y nos falta todo lo que pasó en día de hoy. Pero causó tanto shock lo que pasó en la gala con el tema de la plata, los premios y eso, que hubo que arrancar por ese lado. Después la cena en sí, la verdad, nada de otro mundo. Los chicos ya saben, la info que les han dado es esta. Y hasta el próximo domingo van a estar calmos. Todos vuelven a ser tres, así que se vuelve otra vez a la etapa de meseta, donde los chicos aguantarán hasta el domingo y ya está. Y listo. No me acuerdo de quién hablábamos con Licha hoy. O sea, imagínate si fuera. Y ahora nos vamos a meter ya, ahora de entrada, con el tema del chisme de Cata. Se hubiese ido la primera placa, amigo. Era otro...